Habló el tío de Loan. El hombre más complicado en la desaparición es quien lo lleva al naranjal. Me esposaron, me pegaron y dijeron que tenía el modo de hacerme hablar. No sé qué pasó con Loan, ni dónde está, ni quién se lo llevó. Este hombre es el responsable, aunque sea primario, de la desaparición de Loan. No lo digo yo, lo dice la justicia, que es una de las primeras personas que se detiene y que le endilgan que por negligente o por imprudente no lo cuidó lo suficiente y que por su culpa, por su responsabilidad, él hizo abandono de persona. Por eso es que él sigue detenido. Y Sol tiene todos los detalles de las explicaciones que le dio a la justicia. Sol. Sí, así es. Ayer declaró Antonio Benítez, el tío de Loan, marido de la Udelina. La declaración del hombre más complicado. ¿Por qué? Porque es el último que lo vio a Loan con vida. Es el último que lo pierde en el naranjal. ¿Qué dijo? Todo el día estuve vestido igual, solo me saqué la remera porque hacía calor. Acá se referencia al momento donde todos nos preguntamos qué hizo con esa ropa. ¿Dónde quedó? Claro, ¿dónde está la remera? Exactamente, que es la gran pregunta también. ¿Dónde está su remera? Todo el mundo lo pregunta. ¿Dónde está su remera? ¿Dónde la dejó esa remera roja? Porque se presumió, perdón Sol, se presumió que con la remera lo habían ocultado a Loan. Que la remera había servido como elemento para ocultarlo y llevarlo justamente... Y perdón, calor no hacía. Además, calor no hacía. ¿Y para qué la vas a tener envuelta también en el brazo, como muchos mencionaron? Y te estás muriendo de calor. No vas a una comisaría en cuero. O sea, no es una conducta... Bueno, no sé, no sé. No, no, Lucas. No sé allá. En su declaración lo que dice es que él estuvo corriendo por todos lados, por eso se termina sacando la remera y por eso es que tenía calor. Sí, no le creo nada. Yo tampoco le creo, yo tampoco le creo. Ahora, hay un detalle que para mí no es menor. El día sábado se encontró una remera de color roja, o sea, similar características con esta remera que estamos mencionando, el costado de una laguna, de un espejo de agua, y estaba semi quemada. O sea, intentaron prenderla a fuego. ¿Para qué? No se terminó de prender fuego del todo. La justicia está peritando esa remera para ver si es esta remera que está hablando Sol. Bien, mirá, acá tenemos otra. Después de buscar a Loan, fuimos a la casa de mi suegra, que sería Catalina. Un acabo Segovia, Baez y el comisario Maciel estaban. De ahí me fui a la comisaría a declarar. Ok, o sea, durante unas horas lo han perdido, ellos organizan familiarmente el rastreo del nene sin hacer primeramente la denuncia. Primero lo buscan de una manera organizada familiarmente. Exactamente, exactamente. ¿Cuánto tiempo pasa desde que figura la desaparición en la causa, que eran las 14 y moneditas, hasta que hacen la denuncia? Y terminan haciendo la denuncia a la madrugada. A la madrugada, al mediodía, perdón, 12 de la noche. No, no, ese es ahora. Fueron horas nomás, habrán pasado dos, tres horas. Esto fue a las 12 y media que se pierde Loan. A las 2 y cuarto, más o menos, radican la denuncia. Y recordemos que en el libro de acta figuraba casi las 16, o sea que habían puesto mal, estaba adulterada exactamente la hora del libro de guardia. Sí. Muy bien, mirá, acá tenemos otra. Me llevaron hasta la escuela unos policías, me pidieron mi teléfono y me llevaron donde estaba Macarena Delgado. ¿Quién es Macarena Delgado, Ochi? Macarena Delgado, directamente estamos hablando de Macarena. La hija de la Udelina. Sí, pero ojo porque hay varias Macarenas. Hay varias Macarenas. Exactamente, está. Macarena, que es la que conocemos todos, que es la hija de la Udelina. Eche, donde está Eche. Está Eche, exactamente, que en instantes entiendo que vamos a tener la palabra de Macarena. Y también hay, en la causa figuran dos Macarenas también, una integrante del grupo familiar y otra que es amiga de la familia. Ok. Me esposaron, me pegaron y me dijeron que tenían el modo de hacerme hablar. Esto ya es en la comisaría, en el momento en el que se lo llevan a Benítez a declarar. Ahora, evidentemente querían que dijera dónde estaba Loan. Sí. O no, o lo querían apretar para hacerlo pasar como un perejil. Sí. Pueden ser las dos cosas. Sí, pero ¿dónde? O sea, dentro de la misma comisaría. Él lo que manifiesta es que llega en la comisaría que estaba desposado y que ahí es donde le pegan para hacerlo hablar. Cuando no habla, cuando no habla en un momento, lo que manifiesta es que le tenían que echar la culpa a cualquier persona. A cualquier persona, sí, exactamente. Bueno, pero esperá, pueden haber pasado las dos cosas, ¿no? Porque estamos hablando de la gente que todavía le respondía a Maciel. Maciel todavía, para la investigación, no estaba implicado en todo eso. Exacto. Entonces Maciel comandaba esta investigación. Y que bien sabemos que lo que hizo fue distraer, por lo menos hoy, de lo que se sospecha de Maciel, es que colaboró de una manera negativa para entorpecer la búsqueda. Sí. Bien. Lo detienen a Benítez, que es la persona que lo acompaña a Logan al naranjal y que además, del que sospechan, se ocupó de buscar una excusa para sacar al niñito de ahí. Porque, entre otras cosas, la Udelina dice que José había bebido mucho alcohol. José, el padre Logan, había bebido mucho alcohol. Estos hombres, estos policías, ¿lo aprietan a Benítez porque querían que él se llevara el susto de su vida y se hiciera cargo incluso de cosas que no hizo? ¿O lo aprietan porque estos hombres que respondían a Maciel tampoco sabían que Maciel estaba implicado en todo esto y estaban esperando que Benítez realmente diga algo? ¿Te puedo agregar una más? Sí. O sea, en vez de dos te agrego otra, una tercera hipótesis. Y si le pegan para decir de esta forma, ¿quién va a sospechar de mí? Nadie. Si yo le estoy pegando a una persona, dale, habla, dale, habla, todos van a decir. Y claro, la persona que... Tiene algo que ver. La persona que... Claro, exacto. Tiene algo que ver esa persona, pero la persona en realidad que le está pegando a Benítez, claro, no tiene nada que ver. Exactamente. Bueno, pero ojo, porque esto también es ilegal. Si está denunciado esto hay que investigarlo porque adentro de la comisaría no se le puede pegar a nadie. Pero escuchá también otra cosa. ¿Se acuerdan de Mangieri? Me voy al caso Ángeles Rawson. Mangieri, cuando lo llevan como testigo y después lo llevan, ya finalmente lo cambian de testigo a imputado, él estaba lastimado. ¿Y qué dijo Mangieri asesorado por un primo del que era policía? ¿Se acuerdan ustedes lo que dijo respecto de esas lastimadoras? ¿Qué dijo? Que la habían pegado. ¿Dónde? En la comisaría. En la comisaría. O sea, esas que eran claramente heridas, producidas porque Ángeles trató de defenderse, eran impresiones que la propia víctima había dejado sobre el victimario, Mangieri claramente lo quiso disfrazar como una detención ilegal, como que lo habían torturado en la comisaría para que dijera algo de lo que él no tenía nada que ver, pero que él se había asustado mucho. Estas cosas también son muy frecuentes porque cuando están asesorados, ojo que también saben por dónde inventar. A ver, tengo una información de último momento. Último momento. Último momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!